Sim de Robles No, nalgueo, nalgueo con los nueve mesazos Sim de Robles con el tiro uno Chat, ¿es cierto que si decís la palabra con S en Twitch te banean? ¿O es mentira? ¿O es un mito? ¿Es cierto que si decís la palabra con S Sim... Y la P al final te banean? No creo, ¿no? A ver, creo que eso es baneable con el contexto de ser un acosador terrible, ¿entendés? En ese contexto sí que te pueden banear, yo creo Pero no por decir la palabra, ¿no? Tipo, diciendo la palabra fuera de contexto No creo que haya problema con eso Claro, la palabra Sim la decía Se iba baneado No, pero eso, calculo que es cuando se usa en un contexto... En un contexto abusivo, ¿no? No sé qué contexto abusivo sería Ni siquiera me lo quiero poner a pensar Y ahí sí tendría sentido medio para un manejo Cuando es algo medio de acoso Cuando sos un sim literal re gede Sí, simpático, literal re simpático Pero simpático, mal Fucking low, fucking low, fucking low Lo que uno hace por amor Tanca y bajo Paro para despejarme un rato Hoy estuve complicado Un stop, un stop, un stop No, 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 no